La lluvia va. 131, 131, 131. 141, 131, 131, 141, 141, 141, 141, 151, 151, 151, 151, 151, 151, 151, 161, 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 16 ¿No? 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 ¡No! ¡Gapte! ¡Napte, napte, napte! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Teiste la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!